Pajarito Pajarito haciendo el nido afuera Pajarito que llegó con la primavera Lleva una rama más, lleva una lombriz para su compañera Que cuida, que da calor, que cuida, que da calor Que cuida, que da calor, que cuida, que da calor Ya llegarán, ya llegarán, ya llegarán Ya llegarán, ya llegarán plumitas nuevas Pajarito baila estando dentro Rompe el cascarón golpeando desde el centro Mira a su mamá, su mamá lo mira, lo está conociendo Ya sale, ya va a salir, ya sale, ya va a salir Y volarán, y volarán, y volarán Y volarán, y volarán por todo el cielo Y volarán, y volarán, y volarán Y volarán, y volarán, y volarán Y volarán por todo el cielo Y volarán, y volarán, y volarán Gracias por ver el video